Antes de que el marroquí Hichamel Gerrug tomara el trono de la prueba de los 1500 metros y sea el máximo exponente de la distancia con una marca que hasta el día de hoy no ha sido igualada existió un corredor de origen argelino que era el dueño de dicha especialidad que con una gran potencia e increíble capacidad llegó a tener en su poder 6 plus marcas mundiales en distancias desde los 1000 metros hasta los 3000 metros planos siendo considerado durante varios años el mediofondista más completo del mundo y ciertamente es uno de los mejores atletas de toda la historia tanto por sus marcas como por su palmarés pues en su mejor momento de forma no existía nadie capaz de hacerle frente y mucho menos vencerlo inclusive llegó a estar durante más de 4 años invicto en los 1500 metros una absoluta locura lo que Nobredine Morselli fue capaz de hacer en el mediofondo mundial nació el 20 de febrero del año de 1970 en tenis Algeria su inspiración para ingresar en el mundo del atletismo sería su hermano mayor Adderramane quien llegó a ser un corredor de talla mundial más específicamente culminaría cuarto en la copa del mundo del año de 1977 en los 1500 metros planos más tarde el mismo hermano se convertiría en el entrenador de Nobredine con un contacto pronto en el atletismo no tardaría en entrar en ese mundo y para el año de 1988 a sus 17 años de edad competiría en el campeonato mundial junior obteniendo el segundo lugar perfilándose con un gran futuro por delante para las distancias de medio fondo su gran talento se hizo evidente a los ojos del mundo por lo que al año siguiente pudo matricularse en Riverside Community College en California durante la temporada del año de 1989 competiría en el campeonato africano de atletismo culminando en la cuarta posición en los 1500 metros planos y un mes después cronometraría un tiempo de 3 minutos 37.87 segundos cuando ganaría en el meeting de Verona ciertamente todavía no destacaba de los demás pero con apenas 19 años de edad se hacía presente en la élite mundial con grandes registros y con un inmenso talento para 1990 se comenzaba a afianzar y consolidar como el heredero de las pruebas de medio fondo como todo gran inicio de temporada el corredor siempre partía con distancias un poco más largas como el cross country o los 5000 metros para luego a mediados llegar en su mejor estado de forma en su prueba predilecta de los 1500 metros por esa misma razón iniciaría con debut en los 5000 metros en Walnut, Estados Unidos donde ganaría con un imponente tiempo de 13 minutos 25.20 segundos mostrando una gran versatilidad al variar de distancias desarrollándose impresionantemente bien en cada una de las pruebas que corría eso sería en el mes de abril y durante los meses siguientes correría ya pruebas como los 1500 metros o la distancia de una milla donde de las 12 veces en las que actuó vencería en 9 y las otras 3 se ubicaría en segunda o tercera posición culminando una de sus primeras grandes temporadas donde logró posicionarse en la primera casilla en escala mundial en lo que a marca respecta pues cerraría su temporada con un tiempo personal de 3 minutos 32.60 segundos ya para 1991 Noredine Morselli se había convertido en una verdadera máquina del mediofondo carrera a la que iba, carrera a la que ganaba eso incluía las etapas preliminares de algunos eventos donde la gran mayoría de favoritos suele hacer lo mínimo para clasificar pero no era el caso de Morselli pues no le importaba si era una final importante o una simple semifinal él siempre apuntaba a ganar consiguiendo ganar las 22 carreras en las que participó a lo largo de ese año incluyendo el haberse llevado el campeonato mundial de pista cubierta el 9 de marzo en Sevilla y el campeonato mundial al aire libre realizado en Tokio ambas de una manera espectacular en la prueba de los 1500 metros planos uno de sus grandes méritos fue que consiguió establecer un récord mundial en pista cubierta que sería de 3 minutos 34.16 segundos cuando corrió en Sevilla el comienzo de una nueva era partía con un joven Noredine Morselli imparable e invicto que rozaba ya los 3 minutos y 30 segundos en su especialidad pues a estas alturas de su trayectoria deportiva ya tenía un tiempo personal de 3 minutos y 31 segundos no cabía duda alguna un nuevo rey del medio fondo emergió con toda esa gran racha y nivel que estaba mostrando se perfilaba como el máximo favorito para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 previo a la cita olímpica continuaría con su gran racha alargándola hasta 27 carreras consecutivas sin conocer la derrota durante esa temporada también establecería un nuevo récord mundial de 1000 metros planos en pista cubierta con un registro de 2 minutos 15.26 segundos y sería el 9 de junio de 1992 la fecha en la que volvería a perder una carrera en la que en el Roma Golden Gala fue derrotado por el italiano Gennaro Di Napoli continuaría el resto de competencias con un gran rendimiento llegando al mes de agosto a la celebración de los Juegos Olímpicos iniciando su participación el 3 de agosto en la fase de los hits de los 1500 metros clasificando con gran tranquilidad tanto en esa etapa como en las semifinales para disputar el 8 de agosto la gran final en donde al ser una carrera olímpica el desarrollo táctico sería lo realizado en el que Morselli cometería un grave error al no poder leer bien la competencia perdiendo las posiciones de privilegio en los metros finales y culminando en la séptima posición un no muy grato resultado pues llegaba con tinte de ser el favorito y con las mayores posibilidades de vencer en la carrera menos de un mes después se sacaría la espina de dichos Juegos Olímpicos llevándose el récord mundial de los 1500 metros corriendo en Rieti, Italia en un tiempo asombroso de 3 minutos 28.86 segundos rompiendo la marca del mítico Zahida Huita y convirtiéndose en el primer atleta en toda la historia en bajar de los 3 minutos y 29 segundos en la especialidad Noureddin Morselli estaba imparable sin embargo a pesar de tener el récord mundial falló en el momento en el que no debía por lo que algunos especialistas no lo consideraban como el mejor del planeta en los 1500 metros y el argelino dispuesto a callar bocas y a demostrar lo impresionante de sus capacidades comenzaría el año de 1993 de una manera sublime volvería a tener una temporada plagada de éxitos y sin conocer la derrota dentro de tan magnífica temporada se destaca el título mundial que lo consiguió en Stuttgart en la edición mundialista de aquel año donde se impuso a Fermín Cacho que era el campeón olímpico vigente y con eso se consagraba como bicampeón mundial de manera consecutiva para cerrar una temporada a la que no le hacía falta nada pero que Morselli la quiso enriquecer aún más luego de varios intentos por romper el récord mundial de la milla en poder del británico Steve Crum lo conseguiría el día 5 de septiembre en Rieti lugar que vio su primer récord y que veía su segunda plusmarca mundial plasmada con un tiempo de 3 minutos 44.39 segundos seguiría con otro año más invencible pues sea la distancia que sea a la que Morselli se planteaba correr lo hacía con éxito y gran dominio respecto a sus rivales agrandando mucho más su racha de victorias sin conocer la derrota compitiendo en los mejores meetings a nivel mundial el 2 de agosto de 1994 lograría hacerse con su tercer récord al aire libre esta vez en los 3.000 metros planos del Mónaco Hércules donde luego de vencer en la carrera establecería un tiempo de 7 minutos 25.11 segundos dejando atrás el récord del keniano Moses Kytanui por más de 2 segundos las dimensiones de su legado y tremendo nivel ya eran estratosféricas tenía un claro dominio desde los 1.500 metros hasta los 3.000 metros planos imponiendo estándares nuevos para el ser humano y rompiendo barreras impensables y la combinación de un corredor con tales marcas y sin conocer la derrota mostraban a un revolucionario del mediofondo global continuaría siendo historia durante la temporada de 1995 pues su invicto seguía creciendo y el que algún atleta sea capaz de retarlo parecía lejos de volverse una realidad a inicios de dicha época competitiva durante los primeros 6 meses del año continuaría siendo un corredor intratable venciendo en cada carrera a la que iba y para el mes de julio volvía a demostrar su poderío cuando el día 3 de dicho mes establecería un nuevo récord mundial de los 2.000 metros con 4 minutos 47.88 segundos en Francia país que se estaba mostrando como el idóneo para las plusmarcas de Morselli confirmados el 12 de julio cuando volvió a romper su propio récord en los 1.500 metros planos del Nice Nikaya haciendo historia nuevamente rompiendo una barrera en la distancia los 3 minutos y 28 segundos pues cronometraría 3 minutos 27.37 segundos y para el mes de agosto volvía al campeonato mundial a realizarse en Gothenburg, Sweden donde levantaría su tercer título mundial confirmándose su poderío en estos eventos consiguiendo algo único e histórico dentro de los rivales que tuvo en esa carrera sonaba el nombre de un joven marroquí emergente Hicham El-Guerrug quien más tarde se convertiría en una piedra en el zapato para el reinado de Morselli pero que por el momento solo era un atleta joven con grandes ansias de relevar el trono y que estaba trabajando duro para en algún momento de su trayectoria apoderarse del medio fondo mundial sin embargo el reinado de Morselli todavía tenía un par de temporadas más Otro año olímpico llegaba y era el momento para que Morselli sellara un ciclo olímpico estupendo en el que fue ampliamente superior e intratable pues llegaba con 3 años invicto y la cereza del pastel sería acabar ese año de 1996 con el título olímpico y agrandando más la racha de carreras sin conocer la derrota El año lo comenzaría más que bien y cumpliendo con el objetivo planteado vencería en las 10 carreras previas a los Juegos Olímpicos de Atlanta donde los ojos se encontraban puestos para observar el duelo entre el rey del medio fondo vigente y el joven y prometedor retador Hichamel Gerrug Iniciaba la cita olímpica las fases preliminares se correrían los días 29 de julio y 1 de agosto donde tanto el Gerrug como Morselli demostraban su talla de favoritos y la gran final sería el 3 de agosto donde la carrera se desarrollaría de una manera polémica pues tanto el Gerrug como Morselli tuvieron un gran desenvolvimiento en la competencia llegando hasta los últimos 500 metros que sería el momento en el que el Gerrug intentaría avanzar hasta la parte delantera de la carrera pero de una forma desafortunada chocaría con su gran contendiente Morselli cayendo y perdiendo toda posibilidad de ganar en una carrera donde al quedarse sin el Gerrug para la última vuelta Morselli ganaría de una manera imponente llevándose la gloria olímpica que aunque para algunos no fue justo el resultado ya que el Gerrug llegaba con la mejor marca de la temporada pero conociendo la historia nadie más que Morselli se lo merecía pues había trabajado mucho para conseguirlo con un dominio de 4 años en la especialidad de los 1500 metros una vez cumplido el gran objetivo del argelino continuaría la temporada en 4 eventos más corriendo los 3000 metros planos del Memorial Van Damme y los 1500 metros planos del Berlín Istaf en Rieti y en el Milano y Ab Grand Prix final siendo en Milano donde volvería a perder un 1500 metros luego de 4 años sin conocer la derrota y sería frente al marroquí Hicham el Gerrug que llegaba fuerte a tratar de sacarse la espina de los Juegos Olímpicos Morselli no lo sabía pero ese sería el inicio del final como el rey del mediofondo empezando el año de 1997 poco a poco iría perdiendo terreno en su especialidad su primera carrera de 1500 metros en su temporada sería en junio en el Paris Meeting Gas de France donde volvió a perder frente a Hicham el Gerrug quien parecía estar tomando el trono de los 1500 metros debido a sus espectaculares resultados la oportunidad de chocar en un evento de talla mundial llegaría en el mes de agosto cuando se realizaría el campeonato mundial de atletismo en Atenas evento en el que parecía que al fin se veía chocar a los mejores de los 90 en el mediofondo en su máximo nivel sin embargo Morselli no hizo más que ir cuesta abajo luego de ganar los Juegos Olímpicos ni sus marcas ni sus resultados volvieron a ser los mismos frente a un joven Hicham el Gerrug que estaba en claro ascenso y con unas cualidades innatas para desenvolverse en el mediofondo de una manera única e irrepetible el verdadero sucesor del trono la final mundialista se la llevaría el marroquí donde Morselli no pudo defender su título culminando en la cuarta posición claramente ya consiguió aquello para lo que trabajó tanto y a sus 28 años de edad su rendimiento comenzó a ir en decadencia donde todavía se encontraba dentro del top 5 de los mejores del planeta pero ya no era el mejor de todos en 1999 iría nuevamente al campeonato mundial de atletismo que en esta ocasión se llevó a cabo en Sevilla clasificando la final y en el desarrollo de esa carrera una vez vio que ya no podía alcanzar posiciones de privilegio decidía abandonar la competencia su retiro estaba cerca por lo que en el año 2000 no correría en ningún otro evento más que en los Juegos Olímpicos de Sydney donde pasaría tranquilamente la fase de los hits pero se quedaría en las semifinales por lo que no pudo siquiera llegar a la final a tratar de defender su título olímpico puso fin a su carrera en el atletismo unos meses posteriores a la cita olímpica dejando durante toda su trayectoria deportiva grandes momentos que quedaron impregnados en la historia pues fue el claro rey del mediofondo mundial durante los años de 1990 a 1996 época en la que rompió siete récords mundiales obteniendo cuatro títulos del mundo y ganó una edición olímpica además de haber sido reconocido como el atleta del año de pista y campo en 1993 y 1994 y como el campeón de campeones por parte de el equipo en 1993 siendo sucesor de Michael Jordan Noredin Morselli se encuentra en el salón de la fama de la World Athletics por lo grande de su legado en el atletismo actualmente actúa como embajador del deporte trabajando para el comité olímpico internacional eso fue todo por este video no se olviden de dejar un buen pulgar arriba y de suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos en este canal nos dedicamos a revivir la historia de los mejores atletas que han existido a lo largo de toda la historia cuídense mucho